Yo la conocí, sentada en un bar Cuando se acercaba, comenzaba a respirar Una y otra vez, yo quise zafar Pero la dejaba y empezaba a negirar Yo nunca te quise y nunca te querré Pero ya no puedo dejarme caer Yo nunca te quise y nunca te querré Pero ya no puedo dejarme caer Una línea más, te voy a escribir Y ahora me doy cuenta, sin vos no puedo vivir Y moqueando estoy, solo por saber Si nunca te quise, ¿por qué guardo este papel? Yo nunca te quise y nunca te querré Pero ya no puedo dejarme caer Yo nunca te quise y nunca te querré Pero ya no puedo dejarme caer Mi amor, ya no puedo dejarme caer Mi amor, ya no puedo dejarme caer Por eso es que guardo Tu amor, tu amor en un papel Tu amor en un papel Yo nunca te quise y nunca te querré Pero ya no puedo dejarme caer Yo nunca te quise y nunca te querré Pero ya no puedo dejarme caer Dejarme caer Dejarme caer Dejarme caer Dejarme caer